Bueno, bienvenidos a la tercera parte de jugando juegos de navegador Editor, inserte por favor una explosión super super épica Pum Inserte por favor una explosión super super épica Pum Vamos a estar jugando juegos de navegador Estoy leyendo más o menos los comentarios Y recopilé algunos juegos que he jugado en mi infancia Y supongo que ustedes también porque no me lo pusieron en los comentarios Así que vamos a jugar los jogos, mano Vamos a jugar los juegos Bueno, acá estamos, el primer juego que tengo ganas de jugar Se llama Penguin Dinner Este juego era buenísimo Este juego me la pasaba todo el día jugando No todo el día, pero lo he jugado bastante Era de un pingüino Ahí tiene un restaurante, es literalmente un restaurante de pingüinos Yo decido que la educación... No, 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 política acá no Acá estamos, Penguin Dinner, play Vamos a play, vamos a play La verdad entiendo mucho esto A ver dice Bueno, listo, este es el tutorial Skip, skip tutorial, me chupan igual el tutorial Ok, vamos a empezar Ok, arrancamos Ok, acá está Penny Penny, Penny A ver, bueno, tenemos el primer cliente que es una persona muy parecida a Pablo de Backyardigans Es Pablo, no me jodan, boludo Oh, mirá, llegó el amigo de Pablo A ver, bueno Sentate acá si querés A ver qué querés, Pablo Una limonada querés Bueno Bueno, siéntense acá ¿Vos qué querés? Un helado Bueno, limonada Tomá para vos limonada Uy Tomá Siéntense ahí Ok, ya llegó el heladito ¿Vos qué querés? Un pescaí... ¿Cómo vas a comer? Che, los pingüinos comen pescado o no comen pescado, gente? No, no, nada que ver, nada que ver Bueno, ahí, dando la plata Perfecto Che, son todos Pablos ahora que lo veo Igual Pablo es azul, no es de este color Ok Vamos a darle la comidita Che, ¿qué es esta música de fondo? Media, media malarda la música, la verdad ¿Qué es eso? No sé ni qué es eso, boludo ¿Y eso qué? Son unas papitas Creo que, aparte, creo que si no los atendés se re enojan Creo que se enojan un montón No voy a atender a uno como para ver qué es lo que dice A ver No voy a atender a este A este no lo voy a atender Ok Uh, ya le cambió la cara, boludo Ya le cambió la cara Uh, se volvió rojo Se volvió rojo, boludo Lo lamento, lo lamento No te veo, no te veo, no te veo Oh, y se fue No, se enojó Se enojó, se fue Igual no sé Pero bueno A Successfully Day Bien, bien, bien A pesar de que no ha tenido un cliente Le fue bien Puedo mejorar esto Voy a mejorar esto Día 2 Día 2 Tengo unos zapatos nuevos Yo decido Que nunca más No, 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 no Yo no decido nada, no, no Bueno, después del corte comercial Acá estamos Ahí llegó el primer cliente Hola, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Hello ¿Qué querés? Unas papas ¿Tanto tiempo vas a decir Para unas putas papas? Dios mío ¿Vos qué querés? Una limonada Bueno Acá hacen tus papas Que lo disfruten ¿Vos qué querés? Para una sopita No sé si le recomiendo La sopa de acá La sopa de acá Está hecha de caca Pero bueno Yo le mando la sopa igual Si es lo que quiere A ver qué quiere usted Quiere helado Bueno, helado es una buena decisión Bueno, caca de sopa Y limonada Que en realidad es Es meo Se viene bien el meo de pingüino acá Ok, meo de pingüino para usted Miren esto Está comiendo limonada O sea, lo está tomando Ya está Me aburrió este juego Vamos con otro Vamos con otro Va, no me aburrió Pero ya está Medio que la música Me tiene un poco Lo que tendría de ser A ver Este era un juego de peleas De un stickman Que era clave Pero este era buenísimo Yo me acuerdo que la había revivida A ver Nombre Me voy a llamar Juanito 32 No me deja poner más Bueno, Juanito 3 Juanito 3 Voy a hacer color azul Easy pro o normal Y vamos a pro Vamos a pro de una Vamos a pro de una Esto es el tutorial Con esto me muevo Oh, y con esto me esquivo Con ASD pego A ver, a ver, a ver Tomá para vos Tomá para vos Vení para acá Pa, 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 pa Vamos a esquipear el tutorial Vamos a pelear de una Y vamos con el primero No, vamos con este Vamos con este Ojo Tomá para vos Ojo La cámara lenta No, lo hice mierda No, no lo puedo creer Me van a matar Qué juegazo, boludo Tomá No, me están haciendo mierda Tomá Tomá Vaya mate a uno Tomá Robocop para vos Tomá para vos Y tomá un poquito para vos también Pum A su casa los tres, boludo A su casa los tres Congratulation, Juanito 3 Vamos, continúe Vamos contra Frozen, boludo A verlo, papá Elsa Tomá Dos pájaro, un tiro Ojo, son cuatro Hoy me están haciendo mierda No, me están haciendo mierda Me están haciendo mierda Me tengo que escapar 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 Ojo Les pego los cuatro, boludo Es el truco del almendruco este, boludo Les pego los cuatro Esquivo, esquivo, esquivo Y les pego los tres El truco del almendruco Pum Pum, esquivo, esquivo, esquivo No, me van a matar Tengo cinco de vida Me van a matar, boludo Tengo cinco de vida, boludo Me van a matar, gente Me van a matar Tengo 5 de vida Igual la estoy transhardeando No, me la maté, me la maté, me la maté Correte, correte, correte No, no, no Ahí ya maté uno Pero la llevo a ganar con 5 de vida Soy el puto amo Lo voy a hacer esta Lo voy a esperar acá Pum, a los dos Y pum Y me queda uno más Clavo mierda Pum No, me mató con la caída El hijo de puta Amigo, me mató con la puta caída No lo puedo creer Vamos, vamos Contra de Toxic 10 A ver este Toxic 10 Son una banda, boludo Ojo Le hice una habilidad súper especial, boludo Pum Pum Estoy haciendo el mismo truco todo el tiempo Y podés ser más efectivo, me parece El truco más efectivo de la historia Corre para acá Agarrás así Y pateás Vos vas pateando O pateás Volvés y pateás Volvés y pateás Volvés y pateás Pateadita Patadita, patadita Patadita, patadita Patadita, patadita Patadita, patadita Ok, le voy a ganar A esto le voy a ganar Hasta le gano con los ojos cerrados Miren, no estoy viendo nada No estoy viendo nada ¿Les ganó? Si, espera Le voy a ganar con los ojos cerrados ¿Gané? Ok, ya me quedó uno Me queda uno Me queda uno ¿Gané? ¿Gané? Con los ojos cerrados y todo le ganó Con los putos ojos cerrados y todo le ganó Sí, 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 sí Vamos Me parece que este juego ya lo dominamos Hasta lo gané con los ojos cerrados Vamos a jugar otro Vamos a jugar otro El último juego es el clásico de los clásicos Fireboy and Watergirl Yo recuerdo que este juego Lo jugaba con mis amigos en las clases informáticas en el colegio Cuando literalmente terminábamos Tipo la clase Y cuando nos daban un tiempo para jugar la compu Jugábamos este juego Obviamente este juego se juega de A2 Pero bueno Como ahora estoy solo Voy a jugar solo Voy a controlar a los dos a la vez Porque soy el puto amo Voy a ponerlos para que sean Ahí No, soy el puto amo Mirá lo que juego Juego solo Gente, juego solo No lo puedo creer No lo puedo creer A ver que era un juego para Tiene 5 años Pero Mirá lo que juego No, no, no Mi coordinación de dedos es una cosa de locos Mi coordinación de dedos es una cosa de locos A ver ¿Dónde estoy? Uh, este es más complicado No me la contés Perdí, perdí, perdí Es complicado Es complicado Ahí Al fondo Ahí llegamos Pum 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 Subimos ahí Primero creo que tenemos que subir con este Un poco No sé bien que hay que hacer La verdad los puzzles Me matan Creo que hay que empujar esto para acá Ah, capaz hay que hacer así No, no, no Uh, esto solo es re complicado, gente Bien Ahora hago así Hago así Hago así Hago así Y me voy para abajo Y ahora hago así Vuelvo para acá Vuelvo para acá Vuelvo para acá Voy para acá Bueno Hasta acá llegó la tercera parte De jugando a juego de navegador Espero que les haya gustado Si tienen más juegos Que les recuerden la infancia y eso Déjenmelo en los comentarios Así lo juego en una cuarta parte Si es que hay cuarta parte Así que nada Les mando un beso a todos Y nos vemos en el próximo video Chau, chau, gente